En el Congreso Anual de Mujeres en Santa Catarina, Brasil, en el Centro de Convenciones, el Presidente Nacional de la Iglesia Cuadrangular, Reverendo Mario de Oliveira, causó una fuerte controversia en las redes sociales. En un video que trascendió, se lo ve bailando en la plataforma de la iglesia, al son de Elvis. Allí, un imitador se disfrazó de Elvis y cantó en vivo sus hits bailando y haciendo bailar a la multitud de mujeres. Según varios medios brasileros cristianos, el pastor ya ha sido foco de otras varias controversias. ¡Suscríbete al canal!